Chanel celebra el centenario de la creación de su perfume número 5, el más vendido de la historia, con una colección limitada de cremas, aceites y otros productos vendidos en Internet y tiendas efímeras a partir de este martes. En París, el céntrico barrio del Maré ha sido el elegido para situar una de las ocho pop-up stores que la marca tendrá en ciudades como Londres, Seúl o Hong Kong y que recuperan el espíritu original del perfume que Gabriel Chanel concibió de forma vanguardista como un tarro de laboratorio. Los 17 productos de esta colección incluyen cremas de cuerpo, gel, aceite corporal, jabón, gel con brillo y el mismo perfume, todo con la fórmula original del número 5 creado en 1921 junto al perfumista franco-ruso Ernest Bo que hasta la revolución de los bolcheviques se había trabajado en la corte de los zares. La particularidad de esta colección, de venta también en otros países, es que reproduce ese mismo aspecto industrial y recupera la forma de objetos funcionales del día a día. El perfume, que solo ha sido modificado ocho veces desde su concepción, se convirtió en un objeto de deseo y tuvo un éxito fulgurante especialmente en Estados Unidos, convirtiendo a Chanel en millonaria.